y de verdad siento mucho que les haya tocado vivir esto. Vamos. Gracias por todo, María. Vamos. Vamos, ven. María, fuiste muy dura con ella. Salió en la tele, Andrés. Los niños acaban de ver cómo se llevaron a Sofía para la cárcel. Te dije que esas mujeres no eran de fiar y no me hiciste caso. A ver, siéntate. Siéntate. Te voy a explicar muy bien lo que está pasando, ¿ok? Irene cayó muerta a unos pasos de mí. Y la dispararon desde el edificio del frente. Y yo es que no entiendo por qué dicen que yo la maté. ¿Y quién llamó a la policía? ¿Usted? No tengo idea. Yo salí corriendo, tenía miedo. Pensé que mi vida corría peligro. Señora, ¿usted cree que alguien quisiera hacerle daño? ¿Usted no es un abogado de oficio? ¿Quién lo contrató? El consulado mexicano. Señora, no tiene por qué desconfiar de mí. Yo soy su abogado, soy el único que la puede ayudar en esto. ¿Sabe cuáles son las pruebas que tienen en mi contra? Bueno, por el momento estoy familiarizándome con la causa. De hecho, estoy esperando que la fiscalía me entregue una copia del expediente en su contra. Dios mío. Eso no me puede estar pasando. Yo no puedo ir a la cárcel, ¿entiende? No puedo. No puedo ir a la cárcel. Tranquilice, lo primero que vamos a hacer es solicitarle al juez que fije una fianza para que usted pueda esperar el juicio en libertad, ¿ok? ¿Y eso cuándo va a ser? No me puedo quedar aquí, yo tengo que regresar con mi hija, ¿entiende? Voy a mover algunas cosas y logré que nos den una audiencia esta misma tarde. ¿Y si la niegan? No tienen por qué negarla. Además, pensemos en positivo. Por lo pronto puedo arreglar para que haga una llamada telefónica. Seguramente querrá hablar con su hija, supongo. No, no necesito esa regla llamada. ¿Seguro? Es su derecho. No quiero llamar a nadie. No quiero llamar a nadie. No quiero llamar a nadie. Bueno, tenemos que horrarnos. Imagínate, estaban tratando de matarla aquí en Estados Unidos. Si ella regresa a México, no va a durar más de mitad de una hora. Tiene que decir. Voy a hablar con la fiscal, pero eso puede complicar mucho las cosas. No importa si complica las cosas, Patrick. Tiene que ser juzgada aquí en Estados Unidos. ¿Ha sabido algo más del francotirador? Encontraron el auto con el cual se escapó, pero no hay rastro de él. El otro que mataste no aparece en los registros. No hay récord de sentencia, no hay multas, nada. It's like a ghost. Like a ghost. ¿Con qué clase de persona estamos lidiando, Patrick? Hasta los peces menos gordos están limpios en su identidad. The state of California versus Sofia Villavicencio. The defendant will please rise. I've carefully considered all the arguments on this motion. Given the death threat to the defendant, the international implications of this case, and the previous attempt by this defendant to escape, I must deny the request by the defendant. This court rules of Sofia Villavicencio shall remain incarcerated in the state's custody pending the outcome of her trial. Las noticias que nos traen nos tienen profundamente consternados. a mí especialmente. Yo creo que esto es un error, un lamentable error. Por eso, rechazo categóricamente cualquier acción en contra de la primera dama, en quien, igual que todos ustedes, confío plenamente. ya he pedido ayuda a las instancias gubernamentales de México y de los Estados Unidos para que me ayuden en su extradición y así de la mano de la justicia mexicana poder esclarecer estos hechos y demostrar su total inocencia. Muchas gracias, señores. Quiero el avión listo ya. ¿Cómo que me van a encarcelar? Usted me dijo que podía esperar el comienzo del juicio en libertad. El caso no está perdido. Tranquila, queda mucho camino por... ¿Usted sabe lo que eso significa para mí? No tiene idea, ¿verdad? Yo lo sé, Sofía. Yo lo sé. Hablé con su esposo. Ella está muy preocupada por usted y por su hija. Me imaginaba que Ernesto estaba detrás de todo esto. Pero no pensé que me lo iba a decir en la cara, abogado. En eso sí me sorprende. Mire, no lo tome mal. Pero es una situación muy delicada. Piensa en su hija. Ella es lo más importante en este momento. Yo creo que es hora que diga dónde está para que la podamos proteger hasta que su esposo venga por ella. Dígale a Ernesto que si se acerca a mi hija le va a faltar vida para arrepentirse. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Al otro lado del muro mañana a las 9.8 centro por Telemundo.